Vamos a aprender a realizar un video interactivo utilizando H5P. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar dentro de nuestro curso el área en el cual vamos a trabajar. Luego vamos a añadir una imagen o un recurso. Nos vamos a realizar actividades en H5P. Es importante que seleccionemos el icono que está en color negro que dice contenido interactivo. Al presionar nos va a desplegar una cantidad de componentes y de actividades que se pueden realizar con esta plataforma. Sin embargo nosotros trabajaremos con el video. Vamos a presionar y al hacer clic nos despliega un nuevo menú. Lo primero que vamos a hacer es colocarle un título. Entonces puede ser de que me acuerdo para ir revisando los aprendizajes de los estudiantes. Luego tenemos la parte de agregar el video. Aquí tenemos dos opciones. Primero subir un video desde nuestros archivos. Así como poder generar un link de YouTube que podemos obtener de un video que ya esté listo. En este caso vamos a trabajar con un video que tiene la universidad. Y vamos a pegarlo en esta área. Vamos a presionar insertar. Y aquí ya nos identifica que es un video de YouTube. Para agregar la interacción nos vamos a la segunda pestaña. Si se dan cuenta aquí ya tenemos cargado el video. Y ya tenemos toda la duración del mismo para poder trabajar con diferentes actividades. Las actividades las encontramos en la parte superior del video. Podemos agregar un link. Podemos agregar imágenes. Podemos también agregar frases. Opciones múltiples. Verdadero y falso. Llenar los espacios. Entre otras actividades. Vamos a hacer un ejemplo con la opción. Aquí tenemos que determinar el espacio en el cual nos va a salir la actividad. Aquí tenemos que nos salga un botón o nos salga un poste. Entonces yo determino el espacio de tiempo y vamos a colocar la actividad. Entonces por ejemplo, pregunta 1. Y aquí le colocamos un título. Y luego vamos a hacer nuestra pregunta. Entonces mencionamos qué valores se trabajan en el video. Es importante que tomemos en cuenta que la primera alternativa siempre va a ser la respuesta correcta. Entonces podemos ir colocando nuestra respuesta. Y acá podemos llegar a agregar más respuestas para que los estudiantes elijan entre ellas. Cuando tengamos nuestras respuestas, nos vamos a la parte superior y le damos en donde dice Tom. Entonces lo que va a pasar es que ya nos aparece aquí esta pregunta. ¿Verdad? Este ícono. Y nosotros podemos ubicar en donde la pantalla nos va a aparecer. Así como revisar los tiempos. En este caso lo pusimos al inicio. Si yo quisiera agregar otra interacción, yo lo que debo hacer es seleccionar el momento. Puedo poner pausa. Y arrastro la otra actividad. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero agregar un link en este minuto. Aquí ya me sale que es el segundo 35. Y entonces yo voy a poner visita el sitio web. Y agrego el link al cual yo deseo dirigir a los estudiantes. Y al finalizar, presiono Tom. Entonces aquí ya tenemos otra interacción para cuando los estudiantes estén revisando el video. Entonces, aquí nos va a aparecer que visiten el sitio web. Y ellos van a ir a través de este mensaje hacia el sitio de la universidad. Cuando yo termine de arreglar todas mis interacciones, yo puedo agregar tantas como guste. Voy a la parte de guardar cambios y regresar al curso. Y de esta forma ya me sale la actividad de H5P como les saldrá a los estudiantes. Ellos se van a meter aquí. Y van a poder visualizar el video con los diferentes puntos y actividades que nosotros seleccionemos para ellos. H5P como les saldrá a los estudiantes.